Amigos del Béisbol en Gorda, estamos de nuevo con ustedes y ahora con Antonio Díaz, quien es un karateka, campeón mundial, panamericano, sudamericano, ultraamericano, interamericano, o sea, te has ganado todas las medallas del mundo, Antonio, has hecho de todo. Sí, vale, me ha ido bastante bien, gracias a Dios, en esta carrera que ha sido larga, ¿no? Pero bueno, con sacrificio, con constancia, se han podido lograr todas esas medallas. Lo que la gente no sabe es que Antonio es súper fanático del béisbol, que lo hemos visto en el estadio y que debe ser un hombre muy fiel, porque además es guaridista. Así, así, en los tiburones, sí, sí, siempre, siempre, siempre. Siempre fiel a mi equipo. ¡A mi equipo! No, mentira, mentira, no, pero sí, sí, soy una persona fiel, creo que es importante ser fiel a lo que crees y a las personas, ¿no? Por supuesto. Y los tiburones de la Guadera van a tener una temporada, una 2016-2017, muy importante. Están, evidentemente, esperando el título desde hace 30 años, pero ahora tienen un condimento adicional, como Osvaldo Guillén, la posibilidad de tener a Salvador Pérez, a Ubel Herrera, a Alcides Escobar, son muchas las figuras que pudieran venir a uniformarse. ¿Cómo ves esta próxima temporada? Bueno, eso suena muy bien, ¿no? Yo creo que estamos siempre, nosotros los guaristas, siempre estamos como a esa expectativa, ¿no? Este sí es el año, este sí es el año. Y ahí estamos fieles, ¿no? Disfrutando también de esas temporadas que nos da el equipo. A veces no son como un poquito de dolor, ¿no? Pero otras veces tenemos un poquito más de esperanzas. Pero yo creo que, bueno, este año las cosas pintan bastante bien. Bueno, creo que Osvaldo Guillén, a pesar de que, bueno, es una persona o tiene una personalidad bastante polémica, creo que tiene muchísima experiencia, ¿no? Y a pesar de que yo no soy una persona muy conocedora del béisbol, tal vez pienso que puede ser una... puede ser positivo lo que él haga por el equipo. ¿Jugás alguna vez de béisbol? Oye, muy poquito, muy poquito. Sí, no, en el colegio ese, ¿sabes? Con una pelotica de goma, sí, sí, pero muy poquito, muy poquito. ¿Y cuál es tu pelotero históricamente favorito de la Wigan? Mira, bueno, siempre me ha gustado Guillén, a pesar de, bueno, esa personalidad un poquito a veces explosiva que tiene. Y también, bueno, Café Martínez, ¿no? Es muy emblemático de la Wigan. En un pelotero franquicia. ¿Para cerrar? ¿Por qué al mismo le engorda? Oye, yo creo que, bueno, cuando uno va para el estadio y hay tantas cosas ahí para comer, para tomar y eso, bueno, a veces se nos va un poquito la... Yo eso, cuando tengo la posibilidad de ir, ahí es donde relajo un poquito, ¿no? La dieta. Una cervecita. Sí, una cosita. Y bueno, entonces trato de disfrutar. Entonces siempre, después de un juego, tengo que retomar un poquito lo que es mi dieta y mi entrenamiento. Bueno, aquí está. Estuvo con nosotros Antonio Díaz, karateka, medallas. Yo no sé cuántas medallas de oro tiene, pero son muchas. Ha participado en muchos campeonatos. Es parte de nuestros atletas, de nuestras glorias. Venezolanas, vino tinto. Te queremos mucho, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Chau, 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 chau.